¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Bien este... Señor mayordomo Cesar Velásquez Guerra y digna familia de esta mayordomía. Me permito en mi calidad de mandador de la mayordomía Monabo Guilloro, la señora Gabriela Monal, le convito a mi placer Monabo. Estamos acercándonos a este humilde hogar a fin de visitarlo y hacerle presente el cariño de la mayordomía para compartir con con todos sus familiares, sus danzantes, su música. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En cuanto damos buenos días, le agradezco la visita de la familia Bonao. Muchas gracias, tía. No sé cómo corresponderles. Gracias por la certeza. Mamá de la ciudad. ¡Banda! ¡Banda, viva! ¡Banda, viva! ¡Viva, banda! ¡Banda, viva! Encontramos la vuelta de mi compadre Raúl Velázquez, de su esposa, la señora García Viera Ramos. Gracias, todavía existe una familia, un tronco. Acá no se ha perdido, querido Raúl Velázquez. Y acá tenemos ese cariño, ese amor de visitar como paisanos, como hermanos. Y ese cariño de cada uno de los mayordomos. Así lo sentimos, tenemos esa costumbre. Acá nos damos para pelear, para discutir como hermanos. Esta voluntad, la alegría para nuestro pueblo, para nuestra comunidad cajamarquilla. Y gracias, los mayordomos, para actuar el próximo año. También hay manera para nacer. Esta es la alegría de nuestros antepasados, señores. Muchas gracias, señor Mayor Romo. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias, Dios. Muy buenos días, les agradezco por la visita a la casa de mi mamita, de mis hermanos, de mis hermanos, señoras Ayatoma Graviela, de Ocracio, muchas gracias por la visita, muy agradecida, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! 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 ¡Gracias! 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 A ver, se ha visto producción. 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 No, papito lindo, yo soy Gabriela Monago Villores, ustedes son mayordomo de la familia Osuliaga Grados, del 2018, gracias a Dios hemos estado unidos hasta el momento, nos ha unido Dios, Dios ha querido así, y estamos felices, yo me siento feliz y soy orgulloso. Papito lindo, mis felicitaciones, que estamos terminando una bonita fiesta. Hoy somos parte de la familia, y hoy se ha llegado este homenaje, nunca antes visto toda la familia, pero hemos llegado con la coordinación y la unión y la fraternidad, y eso es lo que se quiere. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo, que los próximos mayordomos que vendrán, o los próximos, gracias a Dios, lleve a esta fraternidad, que hoy se hizo como familia. Y muchísimas gracias, y quedo agradecido por esta unión, por la familia, y que crezca para el futuro con los nuevos entrantes. Muchísimas gracias. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.